Según ha informado el Infoca, a través de la red social Twitter, el incendio se declaró controlado a las 7 de la tarde y en el terreno se mantiene un dispositivo de extinción formado por un camión autobomba, 16 bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente y un técnico de operaciones. El incendio se declaró sobre las 11 y media de ayer. Para combatir el fuego se activó un dispositivo conformado por medios aéreos, un helicóptero de transporte y extinción y un helicóptero pesado, un camión autobomba, además de efectivos de bomberos y medio ambiente. Gracias.